Tus ojos negros Como niebla Quirunda al andar Camina hacia la nada ¿A dónde te llevará? Hoy es la mañana Y el sol vuelve a brillar Una nueva historia Nace sol, despierta y alumbra Pinta de colores O el mar, ya más no habrá La tiniebla huye Cuando ya no habrá Amanecer Limpialidad Es deli külük Bu gülü abar Oh, öten ömrüm Yeniden Yena bu seher Güneş, nur yere iner Yena bu seher Güneş, nur yere iner Bir tez ena Yena bu seher Güneş, nur yere iner